No me detengas por favor Que no me tengo ni de pie Sin que te pida condición Yo vengo a darte mi querer Le pido a Dios que tú también Sientas lo mismo por mi amor Porque así no me marcharé Si la limosna quemeré tu corazón A la veleta de mi pasión Le falta el aire de tu mirada Estoy soñando solo con eso Con ese beso Porque mi vida busca tu amor Como el rocío, busca la luz Estoy soñando solo con eso Con ese beso Y con tu beso Sé Que si tú me quieres Voy a cantarlo los cuatro vientos Y no hay manera De que me aparte en ningún momento Porque sin tus besos De noches horas muero mi amor Sé que no habrá falla en el mundo entero Para para pararme Porque con tus brazos como corzares Voy a amarrarme Porque en la cantera que hay en tus labios Quiero morir A la veleta de mi pasión Le falta el aire de tu mirada Estoy soñando solo con eso Con ese beso Con ese beso Porque mi vida busca tu amor Como el rocío, busca la flor Estoy soñando solo con eso Con ese beso Y con tu beso Porque mi vida busca tu amor Como el rocío, busca la flor Estoy soñando solo con eso Con ese beso Y con tu beso Porque mi vida busca tu amor Como el rocío, busca la flor Estoy soñando solo con eso Con ese beso Ay, con tu beso Ay, con tu beso